A partir de la probabilidad y la estadística, es el profesor de la Universidad ORT de Montevideo y incorpora ingredientes a la vieja disputa entre Uruguay y Argentina por el origen del cantante de tangos Carlos Gardel. Realmente la matemática es la clave para llegar a la verdad en este mundo. Y esa verdad dice haberla consignado a través de lógica probabilística en Gardel, el muerto que habla, en donde a través de 200 páginas analiza los rasgos físicos del artista, y comparando imágenes, defiende hechos. Aquí hay dos teorías, una francesista que plantea el origen de Gardel en Francia, nacimiento en Francia, y otra, llamada uruguayista, que a mi juicio está mal llamada, debería ser llamada rioplatensista. La otra opción es que Gardel, uruguayo, nace un edificio argentino. La otra opción, claro, Gardel, uruguayo y argentino a la vez. Basándose en la infalibilidad matemática, a través de una técnica clave como la campana de Gauss, una fórmula matemática de distribución de errores, dice concluir el origen y fecha de nacimiento de Gardel. Ante diferentes opciones, la opción más probable es la que da Gardel en el fondo, nacido en Tacuarembó en el año 1887, en Uruguay, y sería hijo de Carlos Escayola y María Lelia En el libro, el autor también pide a las autoridades uruguayas que autoricen realizar pruebas de ADN a los restos mortales de Escayola y Oliva, enterrados en Tacuarembó, con lo que se podría demostrar definitivamente la validez de su tesis.